... ¡Aquí está el gran intercambio! 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 Hoy, nuevamente, abrimos la puerta prohibida al multiverso para que se entre el domo de la muerte. Señor del Lobo, ¿estás listo? ¡Estoy listo! ¡Vamos aquí! ¿Estás listo? ¡Estoy listo! ¡Ah, quiero ver! ¡Mucha ropa! ¡Muy bien! ¡Es que una media cruz de rebos cante! ¡Empese ya la batalla real! ¡Bienvenidos a la carrera dentro, mis amores! ¡Y sean bienvenidos también al Código de la Muerte! Un espectáculo donde se funden dos elencos, dos compañías, dos universos, pero Kiki, solo un elenco quedará en pie esta noche. ¡Es de nosotros, por supuesto! ¡Yuuu! 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 ¡Vamos a ver quiénes son jugadoras, jugadoras y jugadores de esta noche! ¡Yuuu! Mi primer Kiki en competencia. Dicen que ella nunca miente. ¡Quiero un fuerte aplauso para Lali Caliente! ¡Bien! ¡Bien! Por el lado del duermo de la muerte, con la sangre de sus enemigos, todos los niños, cuando vino el apocalipsis ella estaba cuidando niños, era parvularia y esto desataba su ira, con ustedes FURIA! Vamos con mi segundo chique! No binario, no binario, colorido y audaz, él es nuestro querido Dani Rao! ¡Vamos! ¡Vamos! Se retiró de la v scientia! El siguiente marki surmante, guerrero legendario del Nome, en el momento del apocalipsis se refugió en el Vaticano y cuando se desató la guerra diembles ante la ira del Padre mierda! ¡Vamos, vamos! Necesito confesarme. Mi último chique, le encanta el metal y el rock, pero no es indiferente ante el reggaetón. ¡Quiero un fuerte aplauso para Venenito Pau! Y la de ser gladiadora por parte del domo, en el apocalipsis logró escapar del mundo de los videojuegos. Esta humanoide viene a arrasar con todos como el fuego, peleando como un Street Fighter. Denme la bienvenida a Tom Flighter. Vamos a ver quién triunfa esta noche. ¡Guau! 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 ¡Vamos! ¡Comienza tú con el segundo desafío, maestro! ¡Yo voy a desafiar en este primer juego! ¡Elige quiénes todos estos subseres van a representarte! ¡Guau! ¡Guau! ¡Puede ser... heeeeh... ¡Mmm! ¡Qué quiere! ¡Decidete! ¡AAAAA! ¡Vamos con el que era... ¡A... ¡Dany Raj! ¡Vamos con Dany Raj! ¡Vamos con Dany Raj! ¡Wuu! ¡A... ¡Venadito Pam! La lista, acostarte Adelante, ¿quién le dará por el toco? Bueno, ya No pasa adelante, carajo Adelante, Furia Tú juegas El primer desafío de esta primer batalla Interespacial Entre los dos elencos será Control remoto ¡Luz de sala, flaco! En este desafío Cada vez que a mí se me ocurra Y se me pare la verdadera chota Tocar esta lata Se quedarán congelados Y yo voy a cambiar lo que sea que estén haciendo Puedo avanzar la historia, retroceder la historia Puedo cambiar el idioma Puedo cambiar el género Puedo hacer lo que mierda se me ocurra Y para eso necesito que ustedes me alimenten con géneros y estilos cinematográficos o televisivos Como por ejemplo Almodóvar De la serie De la serie ¿Alguien me gritó coreano? Sí, de la serie coreana ¿Me dijo coreano a mí? ¡Terror! Damas y caballeros Ya tengo todos los estilos que necesito Y para partir vamos a comenzar con una frase Con un título ¿Usted? ¿Es la primera vez que viene? Dígame Un medio de transporte Cualquiera que no sea auto o bus Siempre dicen bus Tres Tres ¡Usted es la primera vez que viene! Huele a peligro Dime un parentesco con alguien ¿Me doy la relación con alguien? Primo o jefe ¿Alguna hueá? Ahí está el traductor Lo representa el manager Te puse nervioso con lo del beso hueón Tío ¡Tío! ¡Qué fuerte! El título Para este primer desafío Contra remoto será Mi tío Se va en el tren Muy bien Mi tío Se va en el tren Damas y caballeros A la cuenta de tres Quiero que explote Quiero que explote este recinto Porque comienza la primera De muchas batallas En esta temporada Luego de cada función Elegiremos al ganador De la noche Y luego Se elegirá también Al mejor luchador De carrera Y del tomo Damas y caballeros Necesito ruido ¡No! Salgrido ¡Gracias! 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 ¿Está todo bien señor del 3? ¿Te pago en colar? ¿La veo bien regrante? ¿La veo bien regrante? ¿Qué pasa? Yo soy en Kinder ¡Pausa! Espero que hayan firmado bien esta mierda porque va a terminar muy mal esta noche ¡Sigue la escena! Pero como si fuera un drama coreano Eso dijo ella ¡Drama coreano! ¡Esto no queda ahí! ¡Pero! ¡Yo le juro señorita del 3! ¡Yo le juro que yo soy tu sobrina! ¡Ya! ¡A mí me está en los papeles! ¡Que para mí me escucha! Yo tal vez algún día vendí una sobrina en una aldea lejana la perdí y nunca más la vi ¡Oh, no! ¡Eres pasado! Hola pequeña, vienen muchos tosos persiguiéndonos ¡Que no hay que te vayas, tío! ¡No sabía que había notas en cólera! ¡Quiero otro tipo de oso! ¡Soy un pata! ¡Otro tipo de oso! ¡No! 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 ¡No, hija! ¡No, hija! ¡No te iré tú! ¡Vamos a perder a mi hija, Dios mío! ¡Presente! ¡No te iré a bajar a tu cabra chica! ¡Te va a bajar! ¡No te va a bajar al tiro! ¡Pausa! ¡Déganme un idioma extraño! ¡Turbo! ¡Un idiomaاد! ¡Cequas lavado! ¡Franco! ¡Francés! ¡Ustedes! ¡Un idioma sí diesano! ¡No se entiendan! ¡Ustedes no se entienden! ¡ explanation! ¡Un wordtado! ¡Francés! ¡Será! ¡Será latín! ¡Cadá vez que toque esto! ¡Hablarán en latín! ¡Hablarán en latín! Cuando lo toque, español, latín, español Sin que yo lo diga, solo cambiar Continúa el latín ¿Qué estáis mintiendo? Mi familia no debe venir, escuchate Todos entienden muy bien el latín ¡Latín! 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 Yo le he dicho, señorita Que yo sigo, matinas, las manchas ¡Gracias! Y de nuevo, quería visitar a su tío A mis pedendros ¿A tu padre? ¿Sí? Están divorciadas Pensé que había visitado mi familia Están divorciadas Por la pierna, Dios mío Por la pierna, Dios mío Cambio de cena, mierda ¿Dónde está mi hijo? Hace 20 años que no perdí Oh, tiene un tren Señora, súbase Muchas gracias, ando buscando a mi hijo perdido Otra Ando, ando con muchas ganas de orinar Otra Ando metiendo espanaje Eso es para el que El tío, el tío incita, huevos El tío Hermano, tantos tiempos se inventen, hermano Tengo más familia Esté, esté, chiquita Tanto tiempo que se inventen Tú también tienes la máscara Familia, los pasajeros están consternados El tren es suyo Es suyo Terminan en un momento emotivo Apropiándose del tren como un musical El tren es un sueño de toda la vida El tren Tanto tiempo que se invité Bendito, hijo, por fe te encontraste a tu tío Solo por seguir a uno, no, no, no Pero ahora tengo más familia y eso hace de mi corazón con mucho gozo En el tren, en el tren, nos encontramos en el tren En el tren, en el tren, nos encontramos en el tren En el tren, en el tren, nos encontramos en el tren Fuerte el aplauso para la gente primera de la muerte Se pasaron Vimos un desfile de situaciones Vimos latín inclusivo Latín inclusivo, musical infantil Vimos de todo Vimos de todo Pero uno tiene que ganar, ¿cierto? Por eso ustedes van a votar Por supuesto que el puño cerrado le pertenece al domo Ah no, los puños para nosotros ¿Tú quieres el puño? ¡Golosa! ¿Tú quieres el puño? Es, es combinado Pues tendrás todos los puños que quieran ¡Golosa! ¡Golosa! Él lo dijo Él lo dijo Y mano abierta para el tomo de la muerte Puño cerrado para Carrera No sé Mano abierta para el tomo ¡Su voto! ¡Cantidad de votos para el tomo! ¡13! ¡23 para Carrera ¡Pregencia! Vamos al segundo desafío, y lo propongo yo. ¿Conocen a más villana? ¡Sí! Para los que no conocen este juego, les cuento. Todos tenemos una villana dentro de nosotros. Una Soraya Montenegro, una Teresa, una... ¿qué más? Una Ana Leticia. ¡Ella! Ana Paula. ¡María Paula! Comenzaremos una intro con estilo libre, a partir de un título que ustedes van a proponer. No, mejor un lugar. ¡Hola! 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 Dime el lugar más extraño en el que has estado. ¿Unterráneos? ¡Catacumbas! ¡Oh! ¡No! ¡Cuéntame más! ¡Vamos! ¡No dale! ¡Si nadie está escuchando! ¡Catacumbas! Con sus botellitas de vino, unos caños... ¡Viola! ¡Algo piola! ¿Y dónde quedaba esa catacumbas? ¿Dónde quedaba esa catacumbas? En la quinta región. ¿En qué parte? Por el lado de... ¿Qué cerro? ¡No! ¡Ay! ¡Terrible! ¡Curá y volá! ¡Gracias! 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 Van a comenzar en una catacumbas en el Cerro del Paraíso. Con copete y con pito, dijo. ¿Ya? El cerro, Cerro del Cerro Alegre. Y cada vez que yo diga la más villana, van a sacar esa perra que llevan dentro. Luego digo normal y improviso normal. ¿Lo entendieron? ¡Sí! Si no lo entendieron, lo van a ver. Entonces, a la cuenta de tres. ¿A quiénes? Quiero que participe en la lista Liente y Danny Roach. De este lado. ¿Y de tu lado? De mi lado van a participar Furia y el Padre Mierda. ¡Preparades! ¿Todo dice listo ya? ¿Listos? ¡Impro! ¡Ay, Dios! Puede como a pimpina aquí. Hay que ir por aquí por aquí. Vamos a hacer esa mano. Eso me dijeron. Y no podría haber sido... No podría haber sido en el borde costero o en la urgencia. Hay una lancha, ¿no? Allí, para todos. No, me han tomado los maricones. La más villana. ¿Sí? Tenía que estar aquí. No podría ser un lugar más bacán. ¡Esta es ninguna hueona! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Te metí en estos lugares! ¡Ah, te gusta! ¡Te gusta! ¡Para mí, chiquillos! ¡No me importa! ¡Es un pie! ¡No me voy a cuidar cualquiera de mis parte! ¡Tengo que compramos un maricón que va a... ¡Hola, chiquillos! ¡Hola, chiquillos! ¿Cómo están? ¿Están buscando más drogas? ¡Suscríbete! ¡Sí! Tengo de todo. LCD, marihuana, cocaína... la vaina la mamá villana quien me tiene a ofrecer mierda escuincles pelado hernando que muerba porque es la mejor que es tu a ver tengo lo que estaba buscando son 5 horas me quise hablar pegando como una tarjeta vamos de que pasa de chico amigo a la mano llana voy a trazar una cruz y voy a invocar al demonios y me voy a volar acá bueno a 2 2 3 Mariana, ya tenés que soltar este tema Pero cómo Cómo lo suelto si murió Esta mañana Por eso Por eso Por eso tenés que dejar esta mierda Mariana Sacapleica ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Racciona! ¡Suelta! ¡Ve a cuidar del mundo! ¡Porque no te importa! ¡Pásame mi silla de rueda! ¡No te vas a dar a punto de comprarle al maricón pelón! ¡No te vas a dar a punto de comprarle al maricón pelón! ¡Es que tampoco veo! ¡No te vas a dar a punto de comprarle al maricón pelón! ¡Las tenés todas, maricón! ¡La mabilana! ¡Asquerosa, me lo metiste en el otro infierno! ¡No te vas a dar a punto de ver dónde vas a decir antes! ¡No te vas a dar a punto de ver que acaba de morir el tiempo, tu maldita! ¡Normal! ¡Me extraño, amor! ¡No te vas a dar a mamá igual! ¡Ay, me voy a dar a punto de ver! ¡Buenos días, buenas tardes! ¡Hola! ¿Qué está pasando aquí? ¡La mabilana! ¿Qué está pasando aquí, guachos? ¡Cuidado que está pasando aquí! ¡Es para que... ¡Vente a la vida! ¡No estar muerto! ¡Arrespeto! ¡Arrespeto por el calabre! ¡La mabilana! ¡Claro, el calabre! ¡Mormal! ¡Porque el... 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 ¡Está consumiendo susis! ¡Ahhh! 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 ¡Es como Jesús! ¡La mabilana! ¡Cunche tu madre! ¡Vi el mundo arder y volví! ¡Blaaa! ¡Saca, saca, saca, saca! ¡Ahhh! ¡Ha vuelto mierda! Normal! Chic, chic... ¿Cómo están? ¡Gracias, chujeo! ¡No me engañes! ¡Ah! ¡Qué pasado! ¿Qué sucedió ahí? ¡Un pago! ¡Estoy aquí porque! ¡Escucho, ruido raro! Gente metiéndose contra la nariz y ahora hay un puerto de un chico malé ¡No! ¡No va a mi hiena! ¿Cómo se chacó nuestra tinta? Esta es la tinta, con todogelos Dar mal Darte bien Colto worker Que buenas cañas No va villana ¿Cómo creen que soy huevona? Como estuviste a Vemecitor Pues ahí también dio No va villana No, viejo de mierda standpoint No le sales Para eso No, no le salió No, albernato No, 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 no Yo solamente estaba gustándolo y yo no entiendo nada que acabo de decir. ¡Adiós, chiquillos! ¡Adiós! ¡Aplausos para esta entrevista! ¡Aplausos para el campeón de carrera! ¡Vamos a votar! ¡Mano abierta para el dojo! ¡Puño para carrera! ¡Su voto! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Viva, Pérez! ¡Viva, Pérez! 15 votos para carrera de improvisadores. ¡24 para el dojo! Se pone buena la cosa, se pone peleada. ¡Me gusta! Uno a uno está esta noche, pero quedan muchas noches entre nosotros. Ojalá que nunca se acaben. Eso. En algún momento debe acabar. Si no, ¿cuál es el punto? Eso. Eso, démoslo entonces. Eso, eso. El siguiente desafío también será de la mano del topo. Y el juego es... Retazos. Cuando el apocalipsis se apoderó de esta putrefacta tierra, lo digital quedó absolutamente eliminado de la faz. Las redes sociales, por supuesto, no servían para nada. Valían callapa. Lo único que quedaron fueron algunos libros que se salvaron en algunas pocas bibliotecas del universo. Por eso, en base a estos libros es donde nos vamos a regir para las historias. Cuatro de ellos, dos de domo y dos de carrera, llevarán adelante esta historia. ¿Y a quiénes lo van a hacer? Adelante. Lo que están en el escenario. Adelante. Aquí hay tres libros. Elegí azalosamente de mi biblioteca. Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Cuentos de la Selva, Dorazo Quiroga. Y Segunda Fundación de Isaac Asimov. Tengo muchos libros rusos para decir. Damas y compañeros, tres de ellos tendrán libro, pero quien no tenga libro, tendrá texto libre. ¿Qué quiere decir? Podrá decir y justificar todo lo que le ocurra. Pero, que tenga un libro en la mano. Si le preguntan algo y está, no sé. Por ejemplo, la historia de antes vendiendo boletos de tren y le dicen. Oh, ¿cuánto sale el boleto? Deberá abrir una página al azar. Y leer la primera frase. Jamás había imaginado algo semejante, hermano. Oh, por favor, déjame en mi habitación. Deberá decir eso y nada más que eso. Y la persona que tiene el texto libre deberá justificarlo con maestría para que todo parezca que tenga perfecto sentido. Ahora bien, se irán pasando los libros para que todos y todas y todes puedan pasar por esta... ¡Roy! De poner el texto libre y decir lo que se les ocurra. ¡Luz de Sala, por favor! ¡Usted! Dígame, eh... Elija uno de estos libros. Agarre una hoja al azar y lea una oración como si fuera un título. Dos horas más tarde, Bale Janice se sintió lo suficientemente fuerte como para caminar por Chile. Maravilloso. Gracias. El título será... Dos horas más tarde, se sintió mejor. Dos horas más tarde, se sintió mejor. ¡Elija el libro! Quien no tiene libros siempre debe estar en escena. ¿Te gustó la hueá? Muy bien. Damas y caballeros, comienza el tercer desafío. ¿Quién define esta noche y el punto por equipos? Porque luego se viene el desafío sorpresa. ¡Tabas y caballeros! ¡Hagan ruido! ¡Hagan ruido! Doctor, me dolió la pierna. ¿No lo sacan? El juez, usted es el médico acá. Dígame qué hago. ¡Cuidado con él! El enfermero. Al tercero. No sé que le había roto el cráneo. Sí, es que tú me vas a sentir horrible en esta moto. ¡Me agarró el cartelán! No me preocupes. ¡Muéstrenle esto! ¡Esta peludita! ¿Sí me va a poner batita? ¡Escóndame! ¡Escóndame! ¡Escóndame aquí, ven aquí! ¡Oh! ¡Escóndame el médico! ¡Venga! ¡Ah! ¿Qué? ¿Ah, sí? ¿Está alguien con tu padre? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Traje la inserción! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Odi! ¡Ya! ¡Ha mirado el minuto de tu madre! ¡Mira la verdad! ¿Cómo es eso de que se cayó? ¿Que se rompió la tierra? ¿Que se rompió el cráneo? ¡Mire que el cefán no está para cueveo, ah! ¡Aquí le da mucha gente en la cama! ¡Señor! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Eh! 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 Lo pusieron y lo cerraron en presencia suya. ¡Oh! 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 A ver, déjenme verizarle. ¿Dónde me cerraron? ¡Oh! ¡Ah! Perdí mi pierna! ¡Ah! Tendría que hacerse cualquier... Discúlpeme, lo que pasa es que yo soy paramédico, no soy enfermera titulada, pero ella me dejó el posible. ¿Y por qué tú? Porque no hay nadie más, ya tengo. El primero era una gran extensión. Ya había sido dado de alta del hospital. Salió de verdad. Léanme algo. No obstante, hace poco han traído dinero a ti. Acá. ¡Pla! Porque Daniel es el alimento de las abejas nacidas. Un poquito aquí tengo este tarro vacío. Así que... La cuata y salvajes quedaron muy tristes. ¡Exactamente! ¡Por eso estoy aquí! Esta persona ha estado atendiendo niños y a usted le ha hecho media praxis. Tengo usted, soy apasionada y siento amor. ¡Venga! ¡Oh, mi amor! El hombre volvió a mostrarse cauteloso. ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Este fue una buena causa, ¿sí? Todavía nadie más catenera y ha levantado una pierna y lo pegué. Y si gano yo, pregunta a la abejita. ¡Chachapá! ¡Ay! ¡No se enfada! ¡Está celoso! ¡Acaso usted quisiera verla de nuevo! ¡Muéstrala! ¡Pero apenas toco un pie en el agua! ¡Pero no! ¿Qué te hicieron en la pierna, mi hija? ¡Casi se la amputan! ¡Me la... ¡Oh, sí! ¡Qué ha dicho! El gobernador de Rosen no tenía ninguna apariencia formidable. ¡La feja la gana! ¡La de la miel! Yo sabía que eran unos impostores. ¡Ay, pero mira lo que te hicieron! ¡No! ¡No lo he creído nunca! ¡Ven! ¡Ajá! ¡Miren! Dos hombres aparentemente relajados. Y... Como la mamá son muy serias, comenzaron a disgustarse con el proceder de la hermana la gana. Y los dos... ¡Chot! Los dos se situaron junto a la luz. ¡Claro está! Los dos intervinieron. Venga conmigo entonces, será interrogada. Esta vez, la pistola del general se atrevenció sin disparaduras. ¡Oh! ¡Rica papa le decía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fuerte aplauso para este corquer desafío del tomo! ¡Vamos a votar de inmediato! ¡Puño para la carrera! ¡Mano abierta para el tomo! ¡Su voto! ¡Aplausos! ¡Vamos a votar de inmediato! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a votar de inmediato! Damas y caballeros, está muy reñido, no me importa un pico, así que el voto que quede será el definitivo, votos para el domo 13. 14, vamos al desafío en sorpresa y será un lipsy, nosotros no estamos para estas cosas, cállate, si estamos y lo vamos a hacer, quiero que pase este escenario, furia, furia, estás cambiada, miren qué maquillaje, se ve divina, y Danny Rush, ¿estás por ahí? Podemos ir pasando anuncios, mierda, exacto, ¿qué hay mañana? Mañana, 20 horas, está Bajol Intergaláctico, y hoy de nuevo, improvisadores con memoria de elefante, con la compañía profesional, exacto, Bajol Intergaláctico ganó el festival de impro formatos en enero, un tremendo show con tremendo elenco que tengo el gusto de dirigir, 20 horas, mañana, no se lo pierdan, y la próxima semana, el martes, ¿qué hay? El martes está el último improvisador, un espectáculo en el cual se van eliminando improvisadoras e improvisadoras hasta tener a el ganador o ganadora de toda la escuela. ¿Cuántos van? Van 137 shows. ¡Guau! Luego el miércoles tenemos Amantes Yeo. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! Damas y caballeros, parece que estamos o no, una seña, ¿todavía no? Los talleres de improvisación, ¿cuándo comienzan? La semana que viene, ¿cuándo comienza, señor? La semana que viene hay cupos para adultos sin experiencia, niños, adolescentes y gente mutante post-pandemia. Cualquier persona que haya quedado con ganas de ser más extrovertida, de tener habilidades sociales, comunicacionales, se puede anotar y quizás el día de mañana estar en este escenario depende de ti, eres un domo o un carrera, pero tú puedes estar aquí. Hashtag eres domo, Hashtag eres perro, me gustó. ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Eso, y tenemos pequeños también, pequeños, tenemos pequeños, pequeños, tenemos de todos más. Ya están, querido. ¡Estamos pequeños! Estamos listos, estoy cansado de rellenar, ¿se puede? Ya, gracias, querido maestro, tengo dos improvisadores detrás de mí. Es su única y última oportunidad para impresionarles. ¡Mucha suerte y no la ganes! ¡Preparades, listes, listes! ¡Por sus vidas! Ha 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 ha! Hey ja, chao, chao... Ha 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 ha! ¡Gracias! 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 ¡Otra vez! ¿Le gustó? ¡No entendí nada! ¿Le gustó el lip-sync? ¡Sí! Este desafío es todo... ¿Lo repetimos? ¡Todo de nuevo! ¡No, estuvo increíble! ¡Fuerte el aplauso para ambos! Vamos a votar, Junio para carrera. Mano abierta para el campo. Su voto. Si puede. Vamos Luisa. Son muchos. No, no, son muy buenas. Son muchos. Cuando usted ve un puño cerrado, yo vi una palma desafiante. ¿Cuántos votos tiene? Bueno, bueno. Potencialmente 42, pero el real es 6. Nosotros tenemos 32 votos. Eso quería decir que hay unos 5 en esta noche. No, usted ganó todo. Carrera ganó. ¡Vamos Carrera! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero esto no termina acá, Kiki. No, no termina acá. Se ha definido el punto. Esta noche ganó Carrera. El viernes que viene, no tendremos lip-sync. ¿Tenemos un fatality? No sé. La ganadora del lip-sync le hará un fatality a la perdedora. ¡Vamos! ¡Vamos! Primera vez en el escenario de los Playmobil veremos un fatality. ¡Vamos! 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 Ojalá que resulte todo bien. Vamos a ver qué pasa. Cuando ustedes quieran. ¿Qué? ¿Qué va? ¡Vamos! 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 Buen guardio nerviosa! ¿El nombre salió? ¡Apasa la calabra! ¡Fuerte! ¡Ay, perdón de la alegría! ¡Qué fuerte! Parece una rana Parece una rana, es verdad Y ahora tenemos que escoger al más popular de carrera y al más popular del domo ¡Jugadores del domo! ¡A escena! ¡Mi querido público! ¡Jugadores de carrera! ¡A escena! Mediante el aplausómetro van a definir por qué este torneo es por puntos y de manera individual Después de aplausos y nada más que aplausos vamos a definir quién se lleva uno, dos y tres puntos esta noche Porque hay un ranking semanal y los mejores del ranking llegarán a la final ¡Correcto! Dos mejores de cada equipo por puntuación de partidos y en la OL más popular del todo el torneo El mejor del domo se enfrentará conmigo en un Lipsy Y la mejor de carrera se enfrentará conmigo en un freestyle a muerte ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Tú no puedes votar! ¡Y tú tampoco la tengo en la chat! ¡Aplausos! ¡Para la discaliente! ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno de esa! ¡Dos también! ¡Aplausos! 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 12 ¡Fuerte aplauso para Tom Flyter ¡Aplausos! ¡17,5! ¡Fuerte aplauso para Padre Mierda! Tengo claro mi ganador Damas y caballeros Querida Kiki Querido maestro Ha terminado la función de hoy Tuvimos tres desafíos El desafío sorpresa del Ipsing El viernes que viene nuevos luchadores, nuevas luchadoras Y el desafío del tomo con un freestyle la muerte en este escenario Si compras por la trapa lo recomiendanos con un 10 Ojo, poca en boca, publique las historias ahorrando Arroje los Playmobil A tus amigos, venga Porque es una emoción en la cual no va a pasar chancho Y quédense carreteando aquí adentro Porque si aquí usted Me refiero a los Playmobil Me refiero a los Playmobil, mierda Quédense carreteando aquí adentro los Playmobil Porque afuera Arroba Arroba Damas y caballeros Eso fue todo Pero antes El aplauso para el director de este espectáculo Porque Kiki dirige carrera Yo dirijo el tomo Pero quien hizo posible todo esta noche Fuerte aplauso para el trabajo de dirección y producción Para Cleel Lazo Llega música Felipe Vayanare Y en las luces es Flaco Barla El evento de esta noche Leonel Liscano Como Lalit Caliente Tamara Martínez Como Furia Ángel Gruber Lisset Villegas Lisset Villegas Como Tom Flaite Y la Kiki Enrique Guiñé Gracias Una foto Una foto Todes Todes aquí Foto del primer desafío del tomo Lo vemos todo Carrera versus el tomo Todos los viernes Estras noche Si saco fotos O grabo videos Etiquete Arroba Estruba historias Nos quedamos carreteando en el patio Buenas noches Y muchas gracias